Música Martes de la 23 semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo del 12 al 19 Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles Eran Simón a quien llamó Pedro y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Antes de la elección de los apóstoles Jesús se retira solo a la montaña para pasar la noche entera en oración En este contexto de oración Jesús se dispone a elegir entre los discípulos que le seguían a doce apóstoles Palabra gría que significa enviados Son doce, un número que puede verse como símbolo de las doce tribus de Israel Así Jesús manifiesta que el nuevo Israel, la iglesia, viene a sustituir y cumplir lo que se había empezado en el antiguo De los doce Pedro encabeza la lista, siendo el primero Judas Iscariote la concluye, siendo el último Una de las características más sorprendentes de este grupo es su heterogeneidad Son personas sencillas, trabajadoras, sin títulos mayores Un recaudador de impuestos, cientificado a Mateo como Leví Un ex simpatizante de los extremistas celotas Y hasta un traidor Jesús los nombra apóstoles Este título indica el cambio de función Al igual que el cambio de nombre a Simón Ellos fueron aprendiendo poco a poco lo que Jesús les enseñó Relatar el hecho de la designación de los doce y sus nombres Jesús expresa una convicción capital No puede haber comunidades indirigentes Pero estos no se sitúan frente a la comunidad o sobre la comunidad Sino que viven con la gente y como vive la gente Todos los bautizados formamos la comunidad, el cuerpo de Cristo Él es el pastor, el maestro Él mandó a sus apóstoles que enseñaran Y que fueran pastores y luz para el mundo Detrás de ellos vinieron sus sucesores Como Pablo, Bernabé, Timoteo, Tito, etc. Ahora nosotros No todos somos sucesores de los apóstoles Como el Papa y los obispos Que sí, pero sí todos somos miembros activos de la iglesia Esta comunidad apostólica es la que colabora con el resucitado y su espíritu En el trabajo que él hizo Anunciar la buena noticia a todos Curar enfermos, liberar a los atormentados por los espíritus malos Si dice Lucas que salía de él una fuerza que los curaba a todos Lo mismo se tendría que poder decir de nosotros Y la gente debería sentir la fuerza curativa y liberadora de la comunidad de Jesús En todos los ambientes Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones